El diálogo con nuestros invitados. Saludamos al doctor José Chalco, constitucionalista que está con nosotros en el estudio de Cuenca. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, estimado Javier. Un gusto verle a usted y a quienes nos escuchan a través de Telerama. Bienvenido. La verdad que esta situación de lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional, y me refiero a este proyecto de ley del incremento del IVA y otros impuestos que de alguna u otra manera se tienen que analizar en la función electiva. Jurídicamente, ¿qué es lo que se establece frente a los proyectos de ley con el carácter económico urgente y básicamente con el incremento del IVA? Estimado Javier, para comprender en qué momento nos encontramos, los ecuatorianos tienen que saber que la Constitución del Ecuador expresamente señala una atribución privativa del Presidente de la República. ¿Eso es lo que dice el artículo 135, doctor? Efectivamente. A ver si lo ponemos para ver, para que lo tenga claro, en la Constitución de la República, el artículo 135 dice lo siguiente, doctor. Adelante. Solo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Artículo 135 de la Constitución. En consecuencia, no hay por dónde perderse y es que esto hay que explicarlo bien. El Presidente es quien tiene la rectoría económica, impositiva y financiera en el Estado. El Presidente de la República es el único que puede enviar proyectos normativos a la Asamblea Nacional que tengan que ver con materia de tributos, con materia de impuestos, por disposición constitucional. Así es que el populismo tributario, el populismo de impuestos que en estos últimos días se ha escuchado en el Parlamento, no es otra cosa más que una vulneración a la Constitución. No es otra cosa más que un acto sin sentido, vacío nuevamente de legalidad. Y lo único que hace es precisamente que los ecuatorianos estemos hablando de contribuciones falsas, de utilidades falsas. ¿Por qué falsas? Porque no son de la propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo exclusivamente ha enviado en su propuesta a inicios del mes de enero, de que se eleve el IVA, el impuesto al valor agregado del 12 al 15 por ciento. Sobre ello tienen que tratar los asambleístas, sobre ello tienen que debatir, pero no inventarse nuevas fórmulas impositivas, apreciado Javier, que no van a llevar a ningún lado. Porque además de conformidad con la misma Constitución en el artículo 140, es este momento un momento en lo que se denomina proyectos económicos urgentes. ¿Qué quiere decir eso Javier para que los ecuatorianos nos comprendan? De que el Parlamento del Estado tiene que tratar esta propuesta normativa de ley, única y exclusivamente en 30 días. Si no lo hace Javier, si no lo trata en 30 días, esto se convierte en ley inmediatamente, porque eso es lo que la Constitución habilita, que si el presidente envía un proyecto económico urgente, la asamblea no lo trata en 30 días, por lo que se denomina régimen legal o ministerio de la ley, inmediatamente pasa a ser ley de la República. Así que en vez de hablar de tantas frondosas fórmulas impositivas, que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, a debatir sobre esa ley y a debatir exclusivamente sobre la fórmula del IVA que fue enviada por el presidente. Ahí no hay vuelta que darle, no es que la asamblea quiere que sea de un punto, ni tres puntos, ni dos puntos, ni que mire en vez de esto le ofrezco esto. Eso es clarísimo, enviado así el proyecto de ley, con el carácter económico urgente, 30 días para analizarlo y se acaba el tema. Querido Javier, así de claro como usted lo tiene, los asambleístas que deberían estar todos los días sobre materia constitucional, sobre la ley orgánica de la función legislativa, lo deberían saber. No sé si usted ha escuchado de que además señalan de que se hará una contribución por una única vez. Correcto, correcto. Estas famosas contribuciones especiales. La Corte Constitucional, la Corte Constitucional en su dictamen 1-23-OP, apreciado Javier, si lo podemos mirar. Claro, pongámoslo en pantalla, ese sí, el informe de la Corte Constitucional que dice lo siguiente, ya lo vamos a poner en pantalla. La Corte Constitucional ahí está clarísimo, dictamen 1-23-OP en su argumento 43. Sólo el Presidente de la República tiene iniciativa legislativa privativa para presentar proyectos relacionados con creación, modificación, exoneración y supresión de impuestos. La Asamblea no puede plantear proyectos de ley que modifiquen los elementos esenciales del impuesto. Solamente por medio de la iniciativa del Presidente de la República se lo puede hacer. Únicamente él es quien puede enviar un proyecto de ley que tendría la constitucionalidad, porque si lo hace la Asamblea, dice claramente la Corte, afecta su constitucionalidad. Y en ese dictamen, precisamente así como en otros, en el 43-16-N, acumulados 22, precisamente ya la Corte Constitucional ha dicho que estas contribuciones especiales no es otra cosa más que tributos no vinculados, que son tributos precisamente en materia de derecho tributario que tienen que llegar a las arcas del Estado y no es otra cosa más que impuestos, con otros nombres, con otros membretes. El país no necesita de maquillaje, el país necesita hoy más que nunca de respuestas urgentes a sus dificultades, a sus crisis institucionales y a sus crisis sistemáticas en el ámbito económico. ¿Y qué hacemos si la Asamblea hace lo contrario de lo que hemos estado analizando, de lo que usted ha señalado tanto, lo que dice el 135 de la Constitución como el informe 43 de la Corte Constitucional? Sería lamentable, Javier. Porque los ecuatorianos... Me parece que están analizando eso. Entonces los ecuatorianos dicen, bueno, ¿en qué quedamos? Nos vamos a ver abocados a un mayor conflicto. ¿Qué va a pasar? El presidente de la República, de conformidad con la Constitución, Javier, puede objetar el proyecto aprobado en la Asamblea, puede vetar el proyecto aprobado en la Asamblea y fácil lo podría hacer por un veto inconstitucional. Es decir, porque precisamente lo que haga la Asamblea, si es que ingresa atributos, ingresa a estos otros temas que hemos tratado, el presidente podría decir, aquí hay una objeción por inconstitucionalidad. El Parlamento se está rogando atribuciones que no le corresponden y la Corte Constitucional lo resolverá y obviamente archivará aquello. Pero bueno, ¿y qué va a pasar en las arcas del Estado? Por eso es que el presidente tendría también otras posibilidades, Javier, quizás de una objeción parcial. ¿Qué significa esto? De que está en desacuerdo con ciertas disposiciones aprobadas por el Parlamento y este enviará un texto alternativo. La Asamblea, nuevamente, tendrá que tratarlo en 30 días y solamente entonces podrá el presidente quizás insistir con la propuesta del IVA eliminando lo que apruebe la Asamblea indebidamente si mantiene esta tesis indebida de ir en contra de la Constitución. Pero entonces nos vamos a ver abocados a que demore más tiempo, a que tome más tiempo precisamente resolver los problemas urgentes del país. Cuando el país lo que requiere es agilidad y más que todo en materia económica y de agilidad jurídica en la Asamblea para aprobar lo que el presidente con el proyecto económico de carácter urgente se apruebe lo antes posible porque el país requiere los recursos económicos. Olvidémonos si a los que les guste o no les guste que se incremente el IVA. Aquí es una situación jurídica que estamos analizando. Usted no es economista, usted es constitucionista y por eso lo hemos invitado. Vea Javier, cuando nosotros miramos el proyecto normativo que envió el presidente a la Asamblea dice claramente en su artículo primero que es para combatir el conflicto armado interno pero para arreglar los problemas de la caja fiscal del Estado. No hay por dónde confundirse. Es decir, aquí no es que se está únicamente atendiendo la necesidad de recursos para la guerra interna. estamos combatiendo los conflictos económicos financieros de la caja fiscal. Eso dice el artículo 1. Los asambleistas tendrían que saberlo. No se trata de impuestos temporales. No se trata de uno, dos, tres meses. No se trata de cinco contribuciones que puedan dar los ecuatorianos. No, señores. El artículo primero de la ley de la propuesta normativa de iniciativa del presidente dice expresamente que la intención es sí atender el conflicto armado residualmente pero que el problema principal es arreglar los problemas financieros del país. Y si un presidente que hoy día tiene el 80% de apoyo conforme nos han mostrado las estadísticas no lo hace ahora los ajustes necesarios económicos en el país y no vamos al segundo momento de los subsidios en el país entonces ¿qué presidente lo va a hacer? Este presidente tiene un apoyo del 80%. Luego, eso le permite precisamente legitimar las acciones económicas las acciones financieras que se requieran. Eso sí, apreciado Javier. Con coherencia, con ser y parecer. No con exoneraciones a grupos financieros tampoco que estén vinculados. El país requiere seriedad. Hay que ser serios y hacer las cosas bien por el país. Y con transparencia, doctor. Con transparencia, indudablemente. Hay que ser serios. Este Ecuador necesita de muchos gobiernos serios que hagan una suerte de una carrera de postas que entreguen el testigo al siguiente simplemente para ir estableciendo la institucionalidad que tanto daño tiene. Vea lo que sucede en el Poder Judicial. No es cuestión menor. Vea lo que sucede en el Poder Legislativo. Y así sucesivamente entonces lo que se requiere es funcionarios comprometidos con el país y que cumplan la Constitución. A mí me preguntan ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no cumplen con la ley? Porque no cumplen con la Constitución. Doctor Chalco, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Apreciado Javier, siempre es un gusto estar con usted y mirarle por las pantallas. Muchas gracias. El doctor José Chalco, constitucionalista. Muy claro en el tema constitucional desde el punto de vista jurídico por este tema del proyecto de ley con el carácter económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para elevar el IVA del 12 al 15%. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.